Yo quiero que mis sueños se realicen Y que me lleve contigo a bailar Para gozar este ritmo sabroso Y ese perecumbe regalao Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos decías Lujita, que sueño tan sabrosito Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás Un merecumbe pa' bailar Dijiste cosita linda mamita ¿Por qué no me das un beso de amor? Bailando el merecumbe colombiano El ritmo que despertó sensación Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos decías Lujita, que sueño tan sabrosito Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás Un merecumbe pa' bailar